La seguridad de sus colaboradores es la principal responsabilidad que tiene la Unión Andina de Cementos UNASEM en el Ecuador, porque saben que seguridad es sinónimo de ganancia. Por ello, hace seis años nació el proyecto Volante Seguro para el área de transporte de la empresa, con el fin de precautelar la vida de los conductores empleados de los proveedores de servicio de transporte y permitirles progresar a base de su conducción responsable. Este programa busca como objetivo principal cuidar la vida de los conductores, obviamente que sus familias sepan que el padre de familia va a salir y va a regresar siempre a su casa, por segunda razón, obviamente, también la interacción que tienen los camiones. Un camión tiene que interactuar de manera segura con la comunidad y como tercera, y obviamente menos importante, cuidar la inversión de los proveedores. Hay una familia detrás del camión que depende de que a ese vehículo no le pase nada, obviamente no solo a conductores, no al vehículo. Los conductores que tuvieron el mejor desempeño y seguridad, cada año son premiados principalmente por los auspiciantes de camiones, llantas y seguros con electrodomésticos. Esta es una manera de motivar su trabajo y sobre todo, logren alcanzar la meta. Pero el principal premio y la motivación que tiene el ganador de cada año es que le ayudamos a que dé el siguiente salto, que deje de ser conductor y para ser dueño de su camión, que sea un transportista. El principal premio del conductor es que pasa a tener un contrato de transporte con nosotros y como usted ve, tenemos proveedores de camiones, los cuales saben que al dar este premio al más seguro de la flota, no se va a accidentar, no tiene excesos de velocidad, no va a tener problemas con el seguro, va a tener un buen cuidado de neumáticos y demás, con lo cual en este año volveremos a entregar el cupo de transporte para que un conductor que demostró ser el más seguro, pueda ser un transportista seguro trabajando con nosotros. Luis Ruiz, con 7 años como transportista de UNASEM, fue el ganador del 2016 del proyecto Volante Seguro. Para él, respetar la normativa de conducción y ser responsable con su seguridad, de su familia y de la empresa, fue lo que lo llevó a ser ganador. Paramos a las 11 de la noche y comenzamos nuestro trabajo a las 4 de la mañana. Tenemos 5 horas de descanso diarias, de lunes a viernes, o a veces cuando hay un viaje largo, fin de semana, y retornamos a sí mismo haciendo y cumpliendo las reglas y normas que nos da UNASEM. La conciencia de todos los días, ser un buen conductor, conducir a la defensiva, estar pendiente siempre de algún problema que se suscite en la carretera, y en especial ser como uno es sencillo y seguir adelante. A nivel nacional, UNASEM cuenta con 450 vehículos que se encargan de transportar quintales de cemento a sus clientes y otros que traen materia prima para la fabricación de cemento. Por el número de vehículos, las capacitaciones constantes y las normativas de conducción forman parte de la política de seguridad de la empresa. Los camiones nuestros no circulan en la noche de 11 de la noche a 4 de la mañana para evitar que algún conductor cansado pueda generar un riesgo. Igualmente tienen instalado GPS en todos los camiones en base a las normas que tiene la ley para controlar los sitios de velocidad en rectas, en carreteras, en zonas pobladas, para que el conductor siempre cumpla la norma. Y de este modo su interacción, siguiendo las leyes de tránsito, sea segura con la sociedad. Estas normativas les permite a los transportistas estar en interacción con la ciudadanía, quienes son tomados en cuenta para la conducción segura de sus colaboradores y de esa manera evitar y reducir accidentes. Esta normativa les permite a los transportistas estar en interacción con la ciudadanía, quienes son tomados en cuenta para la conducción segura de sus colaboradores y de esa manera evitar y reducir accidentes. Es más cuando uno ve un accidente de tránsito y es por debilidad y se siente hasta vergüenza del compañero que conduzca de esa manera. Como les digo, nosotros afortunadamente no estamos ya en ese margen, somos diferentes al resto, a la mayoría, al 80% somos diferentes. En Otavalo, Andrea Rojas, TVN Canal.